No, creo que hemos sido muy clínicos hoy. Si miras solo los resultados, pareció un juego fácil, pero es verdad que en el momento en que ganamos 1-0, los jugadores atacaron, pero es verdad que este año, quizás tenemos menos fútbol que la última temporada, pero quizás estamos más decisivos, más peligrosos, al menos hoy, con no demasiadas chances, especialmente en la primera half. Cuando te encuentras una llave limpia, estás siempre contento, incluso si pierdan una penaltia o Katimani decían muy bien. Es muy importante. Creo que te dije, si somos el equipo que considera menos goles, llegaremos al top 4. Y esta es la línea. Es más que un gole de ganas fantástico y muy importante, y muy bueno. Estoy muy contento de ganar 4 y no 3. Y 3 es mejor que 2. Pero si no concedemos goles, por supuesto que podemos, al menos, no perder el juego. El mejor jugador de la Liga. No, es el mejor jugador de la Liga. Creo que es un jugador muy buen jugador, con mucha experiencia. Es un jugador muy bueno. Esto es su segunda temporada en ISL, en cuatro diferentes equipos, y ha ganado ganas cada día. Cada año, perdón. Entonces, por supuesto, es un jugador muy bueno. jugador y estamos contentos de jugar con Hyderabad, pero estoy muy contento con Javi Siverio, porque creo que hoy Bart ha ganado los goles, pero el trabajo difícil fue para Javi.